Música Y esta noche nos vamos viajando a un lugar conocido en todo el planeta y más en esta última edición que fue reconocido como el segundo punto más importante del mundo por su tradicional fiesta de la cerveza hablamos de Villa General Belgrano en la categoría comercial, gastronomía, ruta organización integral de ventos el premio Planeta Nuevo Milenio y certificación de calidad 2013 para Skyder Catering Integral Fuerzo el aplauso para ellos, bienvenidos desde Villa General Belgrano NIRVA NIDER con más de 16 años es una empresa del interior de Córdoba dedicada a la organización integral de vietas sociales, eventos servicios de catering división salones de las sierras cascos de estancia Tijoske, fotografía y video Ascain, catering integral desde Villa General Belgrano Buenas noches Bueno, se ve que me toca hablar a mí, ¿no? La verdad que estoy muy emocionada Uno trabaja todos los días sin pensar que un día puede llegar a esto y convertirse, bueno, mi empresa pequeña en algo grande e importante Realmente estoy muy emocionada y agradecida y si algo puedo decir es que la perseverancia es muy importante y he perseverado tanto para lograr esto que hoy tenemos que no se lo imaginan ustedes Quiero agradecer especialmente a mis seis maravillosos hijos que me han seguido, que me han aguantado y que más de una vez no han tenido a su mamá al lado Y también, especialmente a Mariano que es mi hijo mayor y que hoy comparte esto conmigo Agradecerle a él la fuerza y el creer que esto podía ser Muchas gracias Fuerte el aplauso para ellos Que reciben un premio debido al trabajo de la organización del Grupo GIEM Gracias El Grupo GIEM que verdaderamente trabaja para evaluar eso